Antes de iniciar con el video, queremos compartir un tema que ha causado controversia en las redes sociales Y es que el artista Bless PR ha lanzado un nuevo tema titulado Carta al Mighty Voy a comenzar con algo, que vengo analizando un rato No soy narco por si acaso, de si callo tampoco mi hermano No se puede ir compañero tibio, en estos tiempos hay que hablarle sin filtro Vengo a dedicarle tiempo, tiempo a los cuerpos que ensusan el evangelio En el encontramos un mensaje de confrontación lirical, donde aconseja a Alejandro, debido a los últimos acontecimientos en su vida En la descripción del video te dejamos el link para que vayas a escuchar el tema completo